Al municipio de Amozoc le hacen falta policías. El problema es que los aspirantes se enfrentan a un gran reto, aprobar el examen de control de confianza. De 100 que mandamos, aprueban 15, 10, 20, y hemos invertido mucho en exámenes de control de confianza, pero desgraciadamente no lo pasa. La corporación policíaca tiene un déficit del 35%, es decir, de 120 elementos que deben cuidar la población, solo hay 78 policías activos, que no alcanzan a cubrir toda la extensión de Amozoc. Hoy nosotros como presidente ya no podemos meter un elemento que no tenga el examen de control de confianza. También que nos abran un candado donde se simplifique el examen y puedan pasar más elementos y cumplir nuestro estado de fuerza. Incluso quienes sí lo aprobaron, tuvieron la dificultad al momento de presentar la prueba. Esas sí están difíciles. Pues de todo, bueno, hay este, ¿cómo se llama? El examen de control de confianza nos hace un examen, es como si cometen, como si cometen. Ajá. Entonces también es eso, pero es tedioso, es muy largo. No hay confusas, pero unos dicen que sí, otros dicen que no. Hay que saber cuál es la realidad. ¿Qué les preguntan o qué? El problema se agudiza debido a la falta de interés de las nuevas generaciones para formar parte de las filas de la policía municipal. Porque siento que son muy corruptos los policías, y pues no, no me gustaría. Pues a veces por la corrupción, por eso. ¿Y a ti no te gustaría ser como ellos? No. No, la verdad no. Veo que no me están ahí, no hacen nada. Es cierto que los mecanismos para ingresar a las corporaciones se han endurecido, pero también está en cada elemento inculcar en la sociedad la intención para sumarse como policía. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Rodrigo Alcántara, Azteca Noticias.